qué tal amigos de pero smart en esta ocasión le traemos un pequeño vídeo introductorio sobre line este nuevo programa de mensajería que poco a poco ha ido quitando todo el terreno ganado por el whatsapp del cual era indiscutiblemente el programa por excelencia de mensajería que todos los que tenemos un smartphone teníamos instalado o necesitábamos o queríamos en esta ocasión line es un programa que integra prácticamente lo mejor de todos los programas que he visto en la red para mensajería a ver citando algún ejemplo me encanta el modo como maneja los stickers o emoticons si lo quieren llamar así que permiten un diablo más fluido más ameno más agradable contra la persona que quieres hablar prácticamente una expresión o super expresión para cada cosa que queremos expresar tiene un editor de imágenes si quieres mandar imágenes curiosas o un poco retocadas como si fuera a instagram tiene la capacidad de digamos generar cartas o stickers que también son bonitos detalles para mandar por mensajes tiene una gran posibilidad que es la de poder conectarte con alguien no solamente que tenga un smartphone de la computadora como si fuera un chito de repente a la conversión en tiempo real tanto para más para windows es increíble pero algo que me parece genial y que yo pienso que le faltó al whatsapp también para poder despegar es la opción que le muestra continuación y como se los comentaba amigo esto era una función que realmente para mí le faltó al whatsapp poder realizar llamadas a través de nuestro plan de datos o conexión 3g eso quiere decir que si de repente queremos llamar a nuestra enamorada o quedar con unos amigos para salir y no tenemos saldo en nuestro teléfono podemos usar este aplicativo y bueno recuerden está disponible para android, ios y blackberry gracias por ver nuestro vídeo y por favor suscríbanse y pronto más novedades gracias por ver el vídeo Gracias por ver el video.